Tenemos un país mucho más conectado, miren ustedes estas cifras, hoy en día el 64% de los hogares afirman tener una conexión a internet, pero la más importante, el 72% de los hogares señalan tener acceso a un teléfono inteligente. Teníamos un déficit casi de 90 mil profesionales en este sector, ya estamos bordeando la cifra de 45 mil y queremos por lo menos llegar a la de 35 mil. Con un esfuerzo grande, con un esfuerzo de promoción que no solamente se refiere a becas de talento digital, sino adicionalmente a ver qué es lo que está necesitando la industria. ¿Y dónde están esas oportunidades? En la posibilidad de hacer con la academia un muy buen link para que muchos profesionales, técnicos, tecnólogos o personas que están preparadas en educación para el trabajo vean opciones.